¡Suscríbete al canal! 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 el polo que está, bueno, está de las cabezas de serie de arriba. Mari Carmen, he leído un poco de cómo llegas al mundo del pádel, llegas de una forma, digamos que lo hacen muchas jugadoras y jugadores, primero acercándote al mundo del tenis, cuéntanos un poquito, cómo fueron tus inicios y cómo fue tu paso del tenis al pádel. Sí, claro. Es verdad que ahora, al día de hoy, encuentran muchas jugadoras que ya vienen directamente del pádel. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya ves a niños pequeñitos con la típica bala de pádel, pero antes no. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso estuve compitiendo al tenis hasta los 17, más o menos, y ahí empecé la universidad. Mi padre, que es profe, fue como más de... me inculcó más el tema de los estudios y empecé la carrera. Y yo justo daba clases en Nueva Alcántara, un club muy cerquito de aquí, y estuve ahí casi ocho años. Y entonces yo daba clases de tenis, y una alumna mía de tenis, que jugaba al pádel también, me dijo, Maricarme, tal, apúntate un torneo conmigo, porque mi compañera se me ha lesionado. Y yo le dije, pero si yo no sé ni lo que es eso, no tengo ni pala, no tengo nada. Y entonces nos apuntamos, nos apuntamos en segunda categoría y lo ganamos. Y ganamos el torneo. Madre mía, te vas a decir que se te daba bien desde el principio. Y saber realmente, dije, que guay, que divertido. Y como el tenis, por ejemplo, es un deporte muy solitario, que entrena sola, viaja sola, de repente jugar con una persona, volver a competir un deporte de raqueta que tanto me gusta, fue como, ay, que estuve lo que divertido. Y ahí empecé, y yo estudié en INEF, Educación Física, y entonces tenía asignatura a pádel. Entonces fue como, entre que empecé a jugar pádel en el club donde yo era profe de tenis, la carrera que tenía pádel, que teníamos un hueco libre, y me iba con alguien a jugar pádel, fue un poco así. Y ya ahí me enganché. En la universidad, entonces, es donde... Sí, y bueno, ya lo último fue que hay una cosa que se hacía, que era el congreso de la Semana de la Mujer, y cogían como de toda España 20 chicas o así, que estaban como, no perdidas, pero en el mundo del tenis, que la habían dejado, estaban en el pádel. Y ahí nos dieron el curso de monitor nacional de pádel, de árbitro, y era un tercero, no me acuerdo. Y ahí justo coincidía con un torneo, un internacional. Y ahí fue cuando yo empecé a ver, o sea, vi por primera vez un torneo profesional de pádel. Y ahí es como tú, vas el salto... Y ahí fue como, justo, ahí fue, nos dieron una charla, esas ahora mismo jugadoras que yo juego contra ellas, y ahí fue como dije, bueno, yo quiero competir en este deporte, a ver hasta dónde llego. Y como en tenis no pude, porque empecé los estudios, o sea, no lo intenté, dije, pues yo quiero luchar. Y ahí dije, después de esa charla, dije, lo quiero intentar en el pádel. Y así fue. Y los inicios siempre complicados, ¿no? Porque supongo que voy a intentarlo a... Sí, sobre todo, por ejemplo, hay veces que ahora, porque yo pasé como del cero a nada. O sea, yo termino la carrera y ahí empiezo a jugar y tal, con compañeros de clase. Estoy un año en... Me quedo en Alcántara trabajando y tal, para ahorrar dinero, y ahí me subo a Madrid. Entonces estoy un año aquí ahorrando, me subo a Madrid, y me fui como a entrenar profesional, sin serlo. Fue como me voy a Madrid, donde está todo el mundo y tal, y ahí fue cuando, bueno, he estado siete años en Madrid. ¿Es un inconveniente para ti residir en Estepona y no estar en Madrid o no tiene nada que ver? A ver, sobre todo que ahí donde está la jugadora, donde está la mayoría de entrenadores, entonces es mucho más fácil entrenar allí con gente, sobre todo porque entrenas con las que compites. O sea, entrenas con chicas, hay como una diferencia de nivel de chicos a chicas. Entonces, bueno, hay veces que... Sobre todo la... No es la comodidad, es que hay más gente. O sea, es que hay mucha más gente allí que aquí. Claro, no es normal, ¿no? Sí, y es verdad que ahora, hace un año que me vine, que me volví a casa. ¿Y qué tal? ¿Cómo se está aquí? A ver, yo ahora mismo no lo cambio. O sea, yo llevo un año... Yo me volví en Navidad de este 2019, no, 2018, hace un año, y la verdad es que sí que puedo. Ahora ya más o menos estoy trabajando cositas que, bueno, que me falta, que sigo entrenando, pero yo creo que ahora sí que puedo. O sea, yo ya tengo muchas nociones, entonces ahora simplemente entrenar con chicos que jueguen un poco como chicas y tal, que me puedan dar ritmo, pero yo sí que podría. Entonces ahora mismo estoy encantada, la verdad. ¿Te parece mucho el juego de los chicos al de las chicas? Es que hay como... Hay un estilo de juego de los chicos que es como mucho más agresivo y tal, y después está el típico chico que es más táctico. Entonces, ese chico que es mucho más táctico es el que lo van a nosotros. Entonces es genial porque la bola va rápida, pero juega mucho más con la cabeza, es más inteligente que el típico que le pega fuerte, que ve. ¿Cómo es tu juego, Mari Carmen, para quien no te conozca? ¿Cuál es tu golpe, ese arma...? Bueno, a ver, yo que vengo de tenis siempre he tenido mucho mejor el revés a dos manos. El revés a dos manos. Que me identifico. Y antes era mucho más defensiva, o sea, me encanta correr, o sea, estoy corriendo por la pista por todos lados, pero llevo ya un par de añitos, o sea, centrándome mucho más en ataque, para complementarme lo que me falta, y yo creo que ahora estoy también haciendo bastante daño en ataque. Esto se entrena, ¿no? Sí, sí, sí. Es un poco, sobre todo, es anticiparte a la jugada. O sea, yo antes corría y tal, y ahora en ataque estoy como trabajando en leer más la jugada para saber qué tiro es. Entonces ya si me anticipa la pelota, es como ya sé qué va a pasar. Ya sabes. Estoy trabajando eso. Maricarmen, ¿qué le dirías a las chicas que estén empezando ahora en el mundo del pádel y que vean vuestros partidos y digan, pues yo quiero ser como Maricarmen Villalba? Pues a ver, yo creo que principalmente, creo que es un deporte que te permite, yo siempre lo digo, con estudiar, que hay gente que ahora mismo lo ha dejado para dedicarse solo al pádel. Creo que no hace falta. Creo que se puede compatibilizar, lo que pasa es que te tienes que organizar. O sea, no hace falta que entrenes siete horas porque no hace falta, entonces te puedes organizar con los estudios y que sí que al final, sí que para llegar lejos hay que entrenar. O sea, yo entreno todos los días, me mato a entrenar, y para llegar donde estoy hay que entrenar. ¿Cómo es un día a día tuyo, por ejemplo? Hoy, ¿qué has hecho esta mañana? Pues yo como tenía que estar aquí a las once, he entrenado a las ocho y media. Entonces he estado de ocho y media a diez, me he duchado y me he venido. Y luego tengo pádel a las dos. Y luego estoy dando el lunes y martes tres horitas de clase, en el club de tenis Tepona. Es decir, así echando cuentas, haces como unas dos horas y algo de entrenar. Hago tres horas, tres horas largas. Si tengo un preparador físico que me da caña y siempre se pasa de la hora y media. Entonces entrenamiento tengo tres horas. ¿Entre lo que es entrenamiento físico? Ese, pues preparación física es hora y media, hora cuarenta y pádel igual. Hora y media, un poquito más largo. Y si a lo mejor yo di clase lunes y martes y el miércoles y jueves que no tengo nada, pues a lo mejor me monté un partido. Pero de extra, porque yo quiero. Porque me encanta entrenar. Bueno, y ya supongo estos días estaréis un poco pendientes del sorteo, de ver quién nos toca y tal. Sí, hoy lo hablaba, hoy lo hablabas. Creo que hoy martes cierra la inscripción y mañana sale el sorteo. ¿Es un poco que os da igual quién os toque o que ya sabéis que va a ser duro seguramente, ¿no? A ver, obviamente ya nos conocemos entre todas. Ya hemos entrenado, ya llevamos un montón de años en la competición y tienes ahí como gente que no te gusta que te toquen primera ronda. Porque así llegas como más fresca a segunda que sabes que te toca una de las cabezas de serie. Entonces siempre el segundo partido es durísimo. Entonces intentas que en primera ronda te toquen más o menos. Alguien más asequible, ¿no? O sea, lo difícil es estar entre la 1 y la 8. Pues yo que estoy 10, pues que no te toque la 9, que no te toque la 11, que son como las que estamos ahí. Entonces siempre intentas que te toque algún partido más asequible para no sufrir tanto. El año pasado la pareja más temible eran las Martas, años anteriores las gemelas. Este año, ¿cómo lo ves tú el panorama del padre femenino? Pues yo es que ahora mismo la verdad es que tengo mis dudas porque las gemelas, un mapi se lesionó, se operó y yo creo que el año pasado no llegó a estar a su mejor nivel. Pero claro, siempre ha sido las gemelas que siempre ha sido durísima. Entonces el año pasado no estaba del todo. Yo creo que este año es así. Entonces ya este año va a ser durísimo. Yo creo que todas tenemos incertidumbre por Marta, Marrero y Paula. Esta zurda que nos está volviendo locas a todas. Entonces yo creo que esa pareja, a ver cómo funciona y la nueva pareja de Bea y Marta. Son como las nuevas que no se sabe si es o muy bien o ahí va. Entonces tengo incertidumbre porque Alejandra y Ari también es una pareja durísima que ganó el máster. Ya esas las conocemos, sabemos que es dura y hay que jugar bien para ganarla. Así que nada, a sufrir y a luchar cada partido. ¿Y vosotras cómo os veis para este año? A ver, yo estoy, la verdad es que Bea y yo estamos muy contentas porque el año pasado nos juntamos a mitad de temporada y sin ser cabeza de serie, hacer cuatro cuartos está muy bien. Porque en seis meses, claro, o sea, yo para mí, aunque yo he hecho semis, en tan poco tiempo, hace tantos cuartos, es como la mejor temporada. Entonces, bueno, y eso y a las Marta lo tuvimos en 3S, Gemma y Lucía, que estaba pareja 3, también 3S, que entonces nos vemos como con ganas y de que podemos darle... Para ti el año pasado fue un poco complicado, ¿no? Podemos decir, ¿no? Sí, pero sobre todo porque yo llevo compitiendo bastantes años y siempre he tenido como parejas largas. O sea, mi antigua pareja, mi pareja principal es Alba Galán, que he estado 6 años, 6 años con ella, que es raro. Y entonces después de esos 6 años, pues cambio de pareja, pero lo decidimos las dos por motivación, porque ya llevamos 6 años haciendo lo mismo. Y empecé con una pareja que, bueno, me llevaba súper bien con ella, o sea, me llevo súper bien, pero la pista no fluye. Eso tú lo sientes en el primer torneo y tú dices, no lo sé. Y no fluyó, o sea, aguantamos hasta mitad de temporada, que es cuando todo el mundo da una oportunidad en plan tu pareja, aguanta hasta la mitad de temporada, ya ves que no, que bueno, que lo sientes que no, pero que no va. Y con Velo, por ejemplo, sí que el primer torneo hicimos cuarto del tirón. O sea, es como que, bueno, hubo cambios, pero intentas como luchas, te matas a entrenar y si ves que no funciona es como lo estás intentando y no, bueno. Y por eso Vero y yo hemos decidido seguir, porque si va bien seguimos y si no, pues bueno. Maricarmen, en el programa anterior hemos tenido a una persona que te conoce bastante bien, que es Javier Mérida, concejala ahora aquí en San Pedro de Alcantra, y le he dicho, Javier, que le pregunto a Maricarmen Villalba, y me ha dicho que te pregunte, que te diga quién es tu compitrueno. Ella es Alba, con la que la he citado antes. O sea, mi compitrueno es, bueno, es que al final, ha sido mi compañera, o sea, nos hemos tatuado juntas, nos vamos de vacaciones juntas, al final es una persona muy importante para mí. Sí, ¿no? Porque hemos estado, lo único que nos ha faltado ha sido vivir juntas en Madrid, pero yo decía, mejor no, porque si no ya nos matamos. Pero al final es una persona muy importante, porque era una persona que nos me llevaba súper bien dentro, fuera, era como una unión grande. Pues Maricarmen, estamos ya llegando al final, y simplemente nos gustaría que animaras a todo el mundo a que vaya a verte al pabellón Elena Benítez, aquí en San Pedro de Alcántara, que vaya gente, sobre todo, mucha gente de Estepona, que vaya gente de Marbella, gente de aquí de San Pedro, y nos gustaría que le dijeras algo a la gente, que te apoye, que venga a animarte. Bueno, pues la verdad es que eso, que es un torneo muy chulo, que al final es el primer torneo de la temporada, y todo el mundo está con ganas, sobre todo que aquí en Marga, en Andalucía, hay mucha afición. Entonces, nada, que se vuelque como siempre todo el mundo con el padel, la gente que me conoce, que quiere que gane, que me apoye, por supuesto, y que todo el mundo está, nada, bien recibido para ver el padel. Bueno, pues nada, todo el mundo con la jugadora de casa, que para eso juegas aquí, y desearte toda la suerte del mundo este fin de semana, primero en Bilbao, y ya después para todo el World Padletour, el torneo de aquí, de San Pedro, y también ya para toda la temporada. Muchísimas gracias. Y nada, decirles a todos ustedes, animarles desde aquí, obviamente, que vayan al pabellón Elena Benítez, obviamente, a apoyar a nuestra invitada, pero también a todos y todas los jugadores y jugadoras que van a venir aquí, que van a estar los mejores del mundo. Como siempre les decimos, este programa se lo podemos ofrecer gracias al apoyo de Fernando Moreno y de Optimus Tineo, su ferretería de cercanía, de confianza aquí en San Pedro, Alcántara. Hacienda, todos los años la misma locura, y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley, y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Tú pones los problemas, nosotros la solución. Tienen la pasión de hacer las cosas por ellos mismos. Visitaron nuestras ferreterías y lograron espacios dignos de revista. Son nuestros clientes estrella, los graduados de Optimus. ¡Enhorabuena! ¡Lo han logrado! Optimus. Ferreterías de confianza y proximidad. Aproveche la gran liquidación de stock en camas y colchones. Las mejores marcas con grandes descuentos. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición. La asociación me ha ayudado a darme la vida de vida. La vida me la he dado yo. En el principio estaba empezando a quererte a uno mismo. Eso es lo esencial. Pues tratamos primero de hacerle ver que no se tienen que avergonzar porque en su casa haya un problema de adiciones, que son personas normales que por desgracia caen en una adición y ya no son ellos. El determinante, por ejemplo, del alcoholismo es que bebes y no eres capaz de controlarlo y te cambia mucho el carácter. Ya es síntoma de que ahí hay un problema. Entonces la recomendación, bueno, pues acudir. Somos una gran familia. Aquí se va a sentir bastante bien acogido. Los familiares lo que intentamos es que vengan las personas que crean que tienen un problema en su casa, sobre todo que vengan ellos a informarse. Que una vez que entre por esa puerta pues que sepa que las cosas pueden tener solución. Lo esencial para que una persona de verdad reciba la ayuda para que viene buscando es que se hable en primera persona. Que se hable de sí mismo. A contar lo que llevas dentro, a desgarrarte por dentro y sacarlo. Porque cuando tú lo compartes en un grupo yo oigo de esa persona esto, yo oigo de esta persona lo otro, de aquella cuenta su vida, el otro cuenta su vida y de eso yo agarro lo que a mí me identifica, me refleja y miro qué le ha pasado a él a ver si a mí me ha pasado y cómo estás solucionándole y cómo lo puedo solucionar yo. Contarlo lo que pasa con tu familia, lo que has hecho, tanto si te parece bien, que te parece más. Porque es la única manera de no estar fustigándote toda la vida y eso no vale para nada. Eso no sirve para ayudarte. Ayudarte es de verdad sacar tu alma, desgarrarte. La asociación está abierta todos los días de 6 a 8 y las terapias, lo que son grupales, que hay una terapia grupal, son los lunes y los viernes, de 8 a 9 y media. La asociación está abierta todos los días. Gracias.